Hola amigos de FST Negocios, en este vídeo te voy a enseñar cómo generar ingresos extras en este año 2022 y te voy a dar los pasos, ya seas tú una persona que puede ser alguien que estudió una profesión en universidad o alguien que de repente sabe un oficio como de repente un panadero, un electricista en realidad está dirigido para cualquier tipo de persona que quiera ganar nuevos ingresos, que quiera generar ingresos extras así que te lo voy a explicar en este vídeo, estoy seguro que te va a interesar si quieres saberlo quédate hasta el final de este vídeo antes de continuar te invito a suscribirte al canal en youtube FST Negocios solamente tienes que darle un clic a este botón rojo que dice suscribirse dale un clic en la campana que está al costado en todas y con eso no te pierdas ninguno de nuestros vídeos si es que estás en facebook dale clic al botón me gusta o al botón seguir bueno bienvenidos a FST Negocios, mi nombre es Freddy Silva Tuesta y lo que te voy a contar en este momento es de una nueva aplicación móvil una nueva app que hemos desarrollado nosotros en FST Negocios con la cual tú vas a poder generar nuevos ingresos para ti te voy a explicar cómo funciona primeramente la aplicación que te la estoy mostrando acá se llama BXB esta aplicación la puedes encontrar, está disponible tanto en teléfonos de Android es decir está en el Google Play acá te dejo la marca de Google Play para que lo puedas buscar allí o también está disponible en teléfonos de iPhone es decir está disponible en el App Store acá te dejo la marca de App Store y te dejo cómo puedes descargar la aplicación tanto de un iPhone como de un Android bueno esta aplicación tú puedes allí ofrecer algún tipo de experiencia que tú conozcas por ejemplo tú de repente conoces a alguien que es una persona ama de casa que sabe hacer bordaditos a crochet que sabe tejer chompas y esa habilidad que tiene la puede enseñar a cualquier otra persona que la quiera aprender alguien que quiera aprender a tejer chompas a crochet por ejemplo yo recuerdo mi mamá hace chompas a crochet ella en su casa teje entonces ella podría enseñarle a cualquier persona en el mundo que quisiera aprender a tejer ¿por qué se lo puede enseñar a cualquier persona en el mundo? porque puede crear en esta aplicación móvil esa enseñanza se puede conectar con alguien por Zoom a través de la aplicación móvil y puede enseñarle a tejer obviamente por enseñarle va a poner un precio el precio que le va a poner pues va a depender de ti si tú crees que el precio que tú estás ofreciendo la experiencia que tú estás ofreciendo es algo exclusivo que nadie más lo puede dar puedes poner un precio alto si tú crees que es algo que todo el mundo lo conoce y tú solamente puedes agregar algo adicional pues puedes ponerle un precio bajo el precio en realidad lo pones tú tú decides cuánto cobras por esa experiencia que puedes ofrecer y las experiencias pueden ser de todo tipo pueden ser como les dije hace un momento enseñar un tejido a crochet puede ser enseñar a domesticar a tus perros por ejemplo hay gente que es entrenadora de perros y puede dar una clase virtualmente de cómo entrenar a tu perro cómo hacer que el perro te haga caso puede ser una clase por ejemplo de cocina cómo hacer determinado plato todo esto se hace virtualmente se generan enlaces de Zoom donde se conecta a la persona que brinda la experiencia con la persona que quiere recibir esa experiencia por ejemplo yo he podido utilizar esta aplicación móvil para ofrecer mis asesorías en temas como por ejemplo techo propio yo soy experto en techo propio y muchas personas que con mis videos pues han sabido de la existencia este tipo de bonos de techo propio pues quieren que yo les dé una asesoría personalizada entonces yo tengo mi servicio en la aplicación y la gente puede contratar ese servicio en cualquier momento yo pongo los horarios dependiendo de mi tiempo puedo ponerlo una vez al día dos veces al día puedo ponerlo todo el año si quiero entonces te invito a que descargues esa aplicación y empieces a mostrar tus experiencias si todavía tienes dudas de cómo puede funcionar esta aplicación móvil acá te dejo un número donde nos puedes escribir para poder darte mayor detalle mayor alcance y para poder enviarte los enlaces para que descargues directamente la aplicación móvil que no solamente está en Android y iPhone también está en web bueno te voy a dar un resumen un tutorial pequeño de cómo puedes brindar tu experiencia el segundo paso una vez que ya descargaste la aplicación es que tienes que darle al botón que dice quiero ser anfitrión o beneficios de ser anfitrión es un botón naranja que te va a aparecer apenas descargues la aplicación entonces dale click allí ¿para qué? para que el equipo que está detrás de esta aplicación verifique que seas una persona real de que no es una persona que está tratando de falsear una identidad y obviamente por seguridad es la persona que finalmente va a comprar la experiencia entonces te van a pedir algunos datos mínimos como por ejemplo tu número de celular tu DNI tus datos completos ¿por qué? porque también con esa información es que se te va a pagar cuando tú des tu experiencia entonces vas a generar esa información básica y una vez que te aprobaron como anfitrión que es el primer paso que más o menos es en 24-48 horas el segundo paso ya viene a ser crear experiencias es decir crear aquello que tú vas a vender y crear aquello que tú vas a vender es totalmente sencillo también es muy sencillo tú puedes crear experiencias virtuales que es una experiencia virtual una experiencia virtual es algo que tú puedes darlo por Zoom que no necesitas que se junten las personas ahorita en estos tiempos muchas de las experiencias se brindan online se brindan a través del celular o a través de la computadora por Zoom entonces tú por ejemplo enseñas una clase de cocina se va a generar un enlace de Zoom de la persona que quiere contratar tu clase de cocina o tú eres un doctor o un psicólogo que quiere por ejemplo brindar citas por Zoom de psicología o consultas médicas por Zoom sin necesidad de que vayan a consultorio pues también lo puedes generar por allí esa es una experiencia virtual pero también puedes generar experiencias presenciales ¿qué cosas son experiencias presenciales? es así donde se juntan dos personas que normalmente son de tipo ya más turístico por ejemplo si eres un guía turístico y quieres ofrecer un tour por una ciudad puedes también ofrecer ese tipo de experiencias llenas los datos donde vas a ofrecer la experiencia el país donde vas a ofrecer la experiencia esto está abierto para cualquier lugar del mundo puede ser Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, España cualquier país del mundo puede descargar la aplicación y ofrecer la experiencia tanto virtual como presencial y cuando ya tengas la experiencia puesta en la aplicación escríbenos a este correo y vamos a coordinar para promocionar tu experiencia para hacer un video promocional para que la gente sepa aquello que tú estás ofreciendo una clase de cocina una clase como hacer un pan una clase de cómo tejer una chompa una clase de cómo maestrar a tu perro una cita médica una cita psicológica una asesoría de algún tema en especial las posibilidades son infinitas las posibilidades son grandes son inmensas así que te invito a que te descargues la aplicación empieza a generar dinero el precio lo pones tú los horarios los pones tú todo va a estar sistematizado en esta aplicación recuerda que si tienes dudas escribe a este WhatsApp que aparece acá en la pantalla los voy a dejar acá arriba el WhatsApp y espero que te vaya bien con esto te deseo el mejor de los éxitos muchas gracias por tu atención no te olvides de suscribirte a nuestras redes FST negocios nos vemos en un próximo video cuídate mucho chao